Muy buenas noches, me encuentro en estos momentos en la Casa de las Artesanías que se reconstruyó por completa, es una nueva Casa de las Artesanías para que nuestras artesanas que aquí nos acompañan, nuestros artesanos que tienen un gran talento y con mucho esfuerzo y trabajo y dedicación trabajan todos los días del año para hacer piezas únicas y que mejor espacio para que aquí en el Boulevard de Tuxtla Gutiérrez puedan exponer sus artesanías sin duda alguna en mejores espacios, en mejores condiciones y que vengan, lo que lo queremos es invitar a que vengan, a que la tienda quedó la Casa de las Artesanías quedó espectacular, en tres, cuatro meses más se habrá de abrir el Museo de las Artesanías y está aquí sobre el Boulevard, aquí en el municipio de Tuxtla Gutiérrez para todos los que quieran venir a esta casa que va a ser inaugurada en estos momentos aquí están las artesanas, los artesanos, le agradezco muchísimo a don Rómulo Farrera que nos acompaña el día de hoy, que ha sido un gran impulsor para la recuperación del Boulevard aquí en Tuxtla Gutiérrez y volverle a dar vida y que esté en mejores condiciones y parte de la recuperación del Boulevard es precisamente esta Casa de las Artesanías y aquí don Rómulo está la tienda Nissan que también la remodelaron por completo la agencia de carros por completo y le estamos dando, aquí hay nuevos espacios comerciales y está agarrando mucha vida con espacios nuevos y recuperados al 100% como esta Casa de las Artesanías muchas gracias dos, dos, tres la nueva casa de las Artesanías la saqueta de mi cabal estamos muy contentos de inaugurar la ciudad de hoy 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 la ciudad de hoy